Trabajo tras las rejas, esperas de buses en lugares solitarios y sombríos. Un día de suerte a la vez se juegan miles de trabajadores para huir de las estadísticas de la inseguridad en Paraguay. Mi hermano me buscó en la moto, justo esa vez no me buscó en el vehículo, me buscó en la moto. Y nos siguieron en la moto, dos muchachitos, y nos redujeron, nos alcanzaron. A mí me apuntó, sacó una pistola, yo no sé si es de verdad, sí, y le hice esa vez que era Yucata, era Yucata en Guaraní, ¿verdad? Yucata en Andexica porque él pensó que era yo su pareja seguramente. Y me bajé yo y, ¿sabes qué? Le dije a mi hermano, dale todo. Incluso yo le iba a dar todo, mi mochila, mi teléfono, todo, con tal que no haga nada, ¿verdad? Igual no aseguras, a veces ellos llevan todo, igual te hace algún tipo de daño. Y llevó la moto. Llamamos a la comisaría, jamás vinieron, toda la comisaría aledaña de Itagua, jamás vinieron. Nosotros otra vez tuvimos que irnos a hacernos la denuncia. Yo me llamo Anélida Delgado. Yo tuve una experiencia no hace mucho, en el turno de la mañana cuando iba a entrar en el colectivo mismo, me robaron. Viniendo al trabajo. Y no solamente, seguramente que no a mí me pasa eso, a muchas personas. Y lo más doloroso es que una chica o una persona igual que nosotros nos traiga lo que nos rodea, nos perjudica. Y la verdad que es un poco complicada la seguridad hoy en día porque no tenemos seguridad. No sabemos si vamos a llegar a nuestra casa, a nuestro trabajo. No sabemos si nos puede pasar en el camino. No sabemos. Pero volar no importa. Sin que uno se dé cuenta. Y cuando eso, no sé si tenía una navaja o tenía una tijera para mí que era aquí hacia atrás. Y entre dos está. Todos estamos con el miedo de que nos asalten. Mirando aquí, para si te das cuenta, miramos de aquí para allá, cualquier moto que viene. Estamos en una inseguridad tremenda. Yo camino seis cuadras de la ruta, porque vivo en Capiatá. Y nos mandamos ahí caminando. Tomo un bol para ir a mi casa. Cosa que anteriormente no sucedía. Yo llegaba a las 10, a las 11, a las 12 de la noche en casa. Tranquilo caminando, ahora no. Es una locura. Te arriesgo al pedo. Nueve personas por hora son víctimas de la inseguridad en Paraguay.